A la virilla, está grande Bienvenidos a otro episodio más aquí en el canal Ya nos estamos quitando, como pudieron ver hace un ratito El pequeño fragmento de esa pelea Fue un muy buen curé Por suerte lo saqué con Ultralight Entonces estuvo muy buena esa batalla que tuvimos Tardó ya unos cuantos minutos Y se los voy a dejar al final Yo les voy a dejar un clip ahorita De estas semanas Este clip que les voy a dejar Es un clip de hace dos semanas Donde fuimos a CISAR Y perdí desgraciadamente un robalo Pero se los voy a dejar para que vean No estaba Conocí Nota Tenemos un robalillo Un robalo No Bueno pues ahí estuvo Fue un robalito Que había prendido con un pequeño Curricán de colores Y que siempre me ha dado muy buenas capturas Ese señuelo, pero en esta ocasión Desgraciadamente los triples eran muy pequeñitos Y se me sacó el robalo Y no lo pude lograr Este clip que les voy a dejar ahorita Es de hace igual como tres semanas Dos semanas, donde atrapé Un jurel, así que chequen Este clip y vean la batalla que tuve con este jurel Tenemos algo bueno acá Pero es un jurel Un jurelito Un jurelaco Hoy es el día de los jureles Jureles y jureles Jureles y jureles Está, está fuertecito Bien peleador Bien peleador Está molesto Es el más grandecito del día Es el más grandecito del día Eh Es el más grandecito del día Hay que cansarlo un poco. Otro Jurel Quilero, aquí está. Una gomita de camarón y un jurelazo. Lo voy a soltar de una vez. Vámonos. Ahorita sí ya les voy a dejar la captura de hoy de mi Jurel. Es el Jurel más grande que he sacado en lo que transcurre de este 2021. Y bueno, espero que les disfruten. Espero que les guste este video. Si les gusta, denle like. Aprieten ahí la campanita de las notificaciones. Apenas yo ya subo un video, les va a aparecer ahí. Entonces, activen la campanita. Denle muchos likes al video. Escríbanme en los comentarios. Y si no lo han hecho, suscríbanse. No cuesta nada, amigos. Pues ahorita nos vamos al clip. Al clip de esta semana. Y espero lo disfruten. Vámonos. Puedes recogerlo rápido. Después no te vayas. A la virgen. Está grande. Está grande. Voy a recoger rápido. Aguantalo. Voy a agarrar el jamo. Sí. Déjame chance de sacar mi Jig. Sí, está grande. Ya, 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 ya lo tengo acá. ¿Dónde está el jamo? Ah, ya lo vi. No sé. Pide que yo me voy a vaciar. Sí, puedes, sí, puedes. Sí, puedes, sí, puedes. Aguantalo. ¿Qué? Es Jurel grande. Puede ser. ¿Por qué? No, pero no me está jalando como Jurel. Como que no está cabeceando. Te va a robar, ¿verdad? Puede ser. Voy a bajar acá. Métete al agua. Ah, eso te iba a decir ni pedo. No sé si tienes más. Si a robarlo se va acá a cantar. Sí lo vas a poder sacar. Sí. Si es Jurel, sí te va a dar trabajo. Sí. Lo grabamos así. Uh, pues ya después de mucho tiempo, prendimos una muy buena pieza. A menos de que esté robado igual. Creo que sí es Jurel. Bueno. Pero cuando estás pescado con UL. Ajá. Tú también, puta, pues, sientes la diferencia. Tú puedes pegar por acá, általo. O sea, mío. Ya le tocaba sacar algo grandecito. Sí. O saber por dónde viene. Por eso precisamente quería el UL para... Sentir eso. Ajá. Para imaginar que estoy pescando ahí un atún. Pues ya lo tiene. Está viniendo bien. Sí, está viniendo bien. Está viniendo bien. No te estás... No te estás dando tanto, 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 tanto. No, pero mira, sigue... Sigue jalando un poco. ¿Por dónde vendrá? No alcanzo a ver la línea hasta acá, en esta dirección. Ya sé si es Jurel. Ya, ya recibe el aire bastante. Sí. Vamos a ver por dónde viene este amigo Jurelazo. ¿Todavía no lo sientes cerca? Lo siento... No se te vaya a cruzar en las piedras, porque eso puede ser que lo pierda. Si llega a pasar eso, voy a cruzarme rapidísimo. Ahorita es una corvina como la de Santana, ¿no? Ojalá. Estar de chingón. Así a los tres habríamos sacado corvina. Bueno, ya mí no estaba tan grande, pero estaba decente. Todavía no se ha visto, ¿no? Pero ya está más cerca. No. Lo bueno es que ahorita ya no están paradas tanta lancha. Sí. ¿Todavía nada? Todavía. No los veo. No te voy a reventar. A ti salga, porque pues ya... ya tardamos mucho grabándolo. Ahí está él, ya vi aire. ¿Pero viste al jurel? No, no vi jurel, vi aire. Este está cerca. Ya está cerca, pero quién sabe de dónde, por dónde viene. Sí. ¿Viste cerca más él? Sí, sí, jurel. No, está grande. Huele grande. Sí está grande, ¿eh? Es de los... De este año. De este año es el más grande que... Que ha sacado. Que he aprendido y ya huele. Uh. Vean él. Está ahí, ahí está él. ¿Sí me lo puedes jamear? Sí, pues, acá mejor, acá en este espacio. Sería un poquito más fácil. Sí está grande, ¿eh? Sí está grande. Sí está grande. Sí está grande. ¿Y cómo huele? Chance, un poco más de un kilito, un kilito tal vez. Ya está cansado, no, no sé qué ver por dónde. Te hago bien, ando, no se va. Te tienes más colocado tú. Acércatelo. Ahí está, ya viene de lado. Ya está listo, ya está listo. Ya está listo. Ahí está grande. ¿Sigues grabando? No lo pagues. ¿Puedes agarrar aquí? Sí está grande. Sí, está bastante. Sí, más de un kilo, como un kilo mínimo. Pero huele. Ahí está. Pues, acá salió el, excelente jurel. Con una goma offshore, angla, blanca, con cola roce. Ajá. Que tenía yo en mi casa hace como ocho años. Acá. Mira esto. Ahí está. ¿Qué huele? Miren. Excelente captura. Ajá. Toma una foto con mi celular. Así. Ya. ¿Qué huele? Está. Tiene un chingo de fuerza. Ajá. Sá. I can do esto. Vá. Muy bien. Partido. Pro русano. All magical. No van a escolt. Supến. Pasto. No barely Pixel.